Mírame aquí estoy Y aquí estoy de pie Pero te agradezco cada lágrima que por ti un día derramé Y qué irónico no sé, ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte y alcancé superarlo Porque ya te olvidé, mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió tu orgullo y vanidad Es más alto que el tubo leje Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue Quien ¿Vin se podrá de ese? Música Debiste decirme que ya no me amabas Hice el mal sonesta pero tu intención fue destrozarme el alma Hoy me levanté y aquí estoy de pie Pero te agradezco cada lágrima que por ti un día derramé Y que irónico no sé ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte y alcancé superarlo Porque ya me olvidé Mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió tu orgullo y vanidad Es más alto que tú volé Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue Hey 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 Gracias por ver el video